Las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entregó incentivos a productores de Santo Domingo de los Sáchilas. Entre los beneficios destaca la graduación de la Escuela de Producción Pecuaria de las parroquias El Esfuerzo Yeyuriquín, así como la entrega de títulos de tierras a 25 productores. Uno de ellos es Daniel Merino, quien cultiva cacao desde hace 14 años. Estamos peleando por esa escritura más de un año atrás y hoy en día recién se va a dar ese logro. Estamos muy contentos y muy agradecidos por todo. El viceministro de Desarrollo Productivo y Agropecuario, Esteban del Hierro, destacó que la productividad de Santo Domingo será potenciada con más proyectos que lograrán posicionar a la provincia con el potencial que posee. Santo Domingo es un lugar estratégico por su afluencia de las principales carreteras que unen todo el país, la zona costa, sierra y obviamente pasando a la Amazonía. Es un lugar estratégico. Wagner Vélez, asesor comercial, precisó los atributos que tiene la provincia, señalando que son áreas que requieren de mayor énfasis por parte del gobierno, sobre todo en apoyo al campo. Somos una zona 100% comercial, pero estamos migrando hacia la agroexportación. Somos el primer productor de piña y exportador de piña del Ecuador. Somos la capital de la carne, una cadena productiva de avicultores, porcicultores, ganaderos y el proceso. Somos la parrilla del Ecuador. Principales empresas de exportación están aquí. Tenemos la primera empresa exportadora de malanga del mundo. El MAC además busca fortalecer otros proyectos como la continuación de los kits productivos y la formación y capacitación en el campo para perfeccionar las técnicas de cultivo, hitos que elevarán la calidad de productos que se obtienen desde la tierra.